La llegada de Feyyaz Duman cambió tanto la atmósfera como el resultado de la serie de televisión Adim Farah. Ya se sabía que se revelaría una historia completamente diferente en la segunda temporada de Adim Farah, Mi nombre es Farah, protagonizada por Engina Klyurek y Demet Ozdemir. El episodio 15 de la serie, que se espera que pierda su espíritu y atmósfera respecto a la primera temporada, se emitirá el miércoles por la noche y es muy crítico. Muchos fanáticos de las series de televisión esperan ansiosamente el proyecto. Especialmente la inclusión de Feyyaz Duman, que interpreta al personaje de Biram, en la historia parece ser un avance muy importante. Feyyaz Duman, quien demostró lo buen actor que es en los proyectos en los que ha estado involucrado hasta ahora, se unió a la historia como el exmarido de Farah y padre de Kerimsa. Se puede entender por los trailers que Farah, quien estará en medio de la guerra entre Biram y Tahir en la nueva temporada, aparecerá ante la audiencia con la imagen de una mujer que controla sus emociones y actúa con su mente. Si bien al personaje de Farah le espera un proceso difícil, no sorprenderá a nadie si la impresionante actuación de Feyyaz Duman determina el destino de la serie de televisión Ad Mfara. Todo el mundo tiene mucha curiosidad por saber cómo recibirá la respuesta del público la serie de televisión Ad Mfara, cuyo espíritu, orden de la historia y atmósfera cambiarán en comparación con la primera temporada. La participación de Feyyaz Duman en la serie también arrastrará la historia a un conflicto amoroso entre hombres y mujeres. El interés de la audiencia en este orden cambiante de la historia se comprenderá más claramente a través de las calificaciones y lo compartido en las redes sociales. Sin embargo, lo cierto es que Feyyaz Duman, junto con el personaje de Biram, que llega a la serie como salvador en la segunda temporada, parece ser el nombre que determina tanto el tono como el desenlace de la historia. Gracias por ver el video.